Se me hace lo importante, lo importante, somos de la misma zona, la ya la muerto de antes, desde antes. Se su color favorito, también sé quién es su cantante, su cantante. En el bloque boys, oyen que soy su cantante, su cantante. Pero nada guía, 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 guía. Ella lo pichea, ella es un piche. Ella lo pichea, ella lo pichea. Los dispara por y pa' allá, ya lo pichea. Sin empezar, dice, basta ya, ya lo pichea. Todito lo lleva hasta atrás. Me meten mal la pinga, no él, basta ya. Me meten pa' ti. Mucha lana, mucha plata, mucha pasta. Cante todos los días y se los gastos. Conmigo se los gastos. Y me digo que como yo soy el rasta. Patita, ahora ella también es rasta pa' nadie. Ella anda guía y siempre anda en el aire. Nunca se jade ponche con nadie. Ella nunca fichurea con nadie porque también es rasta pa' nadie. Por eso anda guía 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 Porque dice que Rastafarray que lo pinchea, que alguien en el estate lo menea, que pinga el estate cuando lo menea, que la pena que yo bailando la bella, le quita los fuletos pero lo pinchea, y me dice papi, to' allá en mi pelea. Me dice papi, to' el buscando pa' ártelo, pa' entregártelo to'. Rastafarray, la memba de Blanca. Pero ahora anda guía 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 Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Oye, tú lo sabes hace rato, para mi buribán, mi hermano y yo. El Muemba Forrest Ballet, el Muemba Forrest Ballet, el Muemba Forrest Ballet, para Brenda. De tierra, yo, 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 yo. Oye, Brenda, Brenda, yo. El Chepeng, el Chepeng, el Chepeng, es Blokkenboy. What the fuck? Real damn, he's the Blokken guy, stop playing with it, stop playing with it. It's beepin', it's real. Woooo. What the fuck? Whoa. Hey, man, Blokken guy, nigga. Ah, I didn't know who I was fuckin' with, I didn't know who I was fuckin' with, my bad, my bad, my bad.